Una pantalla en estática debido a que ha habido una especie de corte de energía. Nunca un corte de creatividad por el lugar en donde estamos. Estamos en la fábrica. Todas estas personas que ustedes ven con look de rockstar es porque quizá lo sean o estén por serlo. A mil kilómetros del mar, anfitrión Raúl Vega. Esta noche a las 20 de Fornicanar. ¡Gracias!